El circuito de Madrid de profesionales visitó esta semana el club de golf Lomas Bosque, donde celebró una doble cita, la novena masculina y la tercera femenina. A pesar de que la versión masculina llevaba muy avanzado su calendario, hasta hoy nadie había repetido podio esta temporada. El primero en hacerlo ha sido Pablo Herrería, que le ha cogido el gusto a ganar en campos exigentes y tras su triunfo en Retamares, volvió a subir al podio en el campo de Villaviciosa de Odón. Tras un comienzo complicado, Herrería supo recuperar para terminar con 68 golpes. Una victoria rara, porque sinceramente le he pegado fatal. Pero mira, he metido muchos pas, he hecho a Prochipat en unos sitios un poco raros en este campo y al final el resultado, mira lo que cuenta, cómo has jugado. Así que bien, contento. No, el Retamares no le pegue tan mal, aquí ha sido bastante peor. Y encima este campo, que en cuanto sabes de calle tienes un árbol en medio, pues ya un drama. Lo que pasa es que luego aprovechando y pateando bien, pues desde cualquier lado haces pares. Y los pas de verde que me he dejado cortos los he metido todos. Así que mira, he aprovechado las oportunidades y los fallos desde el Tí no han sido tan gordos. Quitando el del 9 que le he tirado al centro de campo práctica, lo demás bien. Lo demás con el pad muy bien, con el juego corto muy bien. El lío hasta desde el Tí, con el drive, el hierro 2, la madera 3, ha sido dramático. Pero ha sido divertido, ha sido divertido. Porque encima he empezado así, al hoyo uno ya al barranco de la derecha. No lo encontraba, casi me da algo, porque empezar así con bola perdida no apetece a nadie. Y de ahí pues he empezado a jugar bien. He jugado bien los hoyos difíciles. Luego los 9 segundos he jugado horrible. Bueno, horrible, es feo decirlo, pero que podía haber hecho un poquito más pegándole simplemente a la calle. Aunque pegase el hierro 6 de segundo, pero es que el centro del bosque en este campo no se recomienda a nadie. Bueno, antes tenemos el doble, que sería un mato más divertido que puedes jugar. Encima juego con Ismael, lo pasamos siempre en grande. Así que, mira, tengo ganas de jugar bien ahí, que juegue él también muy bien y nos vamos a divertir. Y luego ya la semana siguiente nos vamos a Almería, a Playa Serena. A ver si hay... que fue el campo donde empecé yo a jugar. A ver si se da bien también y puedo estar el último día ahí más o menos colocado. Un golpe más, 69, necesitó Carmen Alonso para asegurarse la victoria en Lomas Bosque. Y resarcirse del torneo de Barberán, donde el desempate evitó que subiera el podio. Esta vez no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. Y después de gestionar al par los primeros nueve hoyos, la Vallisoletana remataba con tres verdis seguidos los últimos hoyos del recorrido. El campo está en unas condiciones espléndidas. Yo creo que, por lo menos las chicas, ha sido el mejor campo en el que hemos jugado. Lo Green ha rodado muy bien la bola y las calles están muy bien y eso es de agradecer al club. Pues mira, este campo, si sales vivo del 1 al 6, puedes jugar. Si no sales vivo, olvídate de la vuelta. Puedes retirarte en el tie del 9. Pero la verdad que sí, es un campo complicado esos hoyos y lo que te he dicho. Si sales vivo de ahí, todo irá bien. Bueno, creo que vengo jugando bastante bien. Es cierto que los dos últimos torneos no jugamos bien, sobre todo en el Green, por una conjuntivitis que tuve en un ojo. Y la clave de hoy es seguir trabajando igual. Me considero una persona bastante trabajadora y que intento hacer las cosas cada día mejor. Y cuando sale, pues sale, la verdad. Sí, sí, lo jugaré. Además, jugamos en casa, en el club de campo, es un campazo. Contenta de poder jugar el Open de mi país, la verdad. La próxima semana, el circuito tendrá una de las citas más esperadas, el campeonato de dobles. Dos jornadas en el Centro Nacional de Golf para conocer cuál es la dupla que mejor se entiende sobre el recorrido federativo.